¡Marcha del Orgullo! ¿Qué pasa en Mendoza? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Estamos listos, listas, listes para este capítulo. Y claro, tenemos que hablar de la Marcha del Orgullo, del mes del orgullo. Y sin lugar a dudas, quiero abrir esta noche con personas que son referentes en nuestra provincia, con todo lo que implica. Yo voy a saludar obviamente a Ana Laura, Turca Nicoletti, empresaria, actriz y DJ, propietaria de disco Queen. Un beso gigante. Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos. Mirá que vestido tan lindo. Representa todo. La bandera del orgullo. Qué lo mazo, Turca. Qué envidiable, quién pudiera. Es lo que quedó. Hermosa, hermosa. Hermosa por dentro, sobre todo. Muy buena persona. Voy a saludar también a Sila Guevara Vicencio. Forma parte de Manso Orgullo y de la Comom, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo en Mendoza. Sila, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Encantada de estar acá. Es un placer conocerte. Gracias, igual. Digo, no la conocía personalmente, hoy te conozco personalmente. Una nueva amiga. ¿Cómo te definís? Amiga, amigue. Mis pronombres son ella o ella. O ella. Cualquiera de los dos está bien. Perfecto, excelente. Me encanta, me encanta. Yo cuando empecé a entrar en el no-no-vinarismo, también uno empieza como a preguntar, bueno, a ver qué, cómo. No, entonces está bueno que esto. Y Karina Jackie, una de las abogadas más reconocidas de Mendoza por su ferviente lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo bien y gracias por la invitación. Voy a decir lo que decía Susana, que flaquita. Exacto, y se lo debo a Silvia. La quita. La profesora de Pilates. Ahí está, le vamos un beso a Silvia. Le mando el beso y a las amigas y amigos, no tengo amigas en Pilates, son amigos y amigas las que van a Pilates. Le vas un beso gigante. Así que saludo. Muy bien. Y Adriana, y vos decime tu apellido porque yo... Mascheroni. Mascheroni. Obviamente testimonio, Adri, ¿cómo estás? Que era un abogado conocido en Buenos Aires, todo, escribió muchos manuales, todo. Y mira, al final terminé metida más o menos en lo mismo. La mano derecha es caro, son... Sí, podría ser. Sí. Estoy de colada acá en realidad, pero bueno. Es, 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 es. Para llegar a mí, muchas tienen que hablar con ella o cuando se enojan o yo me enojo, hablan con ella y ella suaviza todas las relaciones. Yo digo que es un dúo dinámico. La parte de relaciones públicas la lleva a ella. Falta el batimóvil. Las chicas me hicieron el DNI antes que saliera la ley de identidades géneras o por sentencia judicial. Mi caso lo llevó Carolina ya aquí. Bueno, y con Adriana estuvimos haciendo todas las pericias psicológicas y psiquiátricas que se hacían en ese momento antes de la ley. Cuerpo médico forense. Era tremendo. Qué horror. Qué horror. Me está contando, Laurio, qué horror. Era tremendo. Yo para tener mi identidad de género, las chicas saben porque pasé por un montón de pericias psiquiátricas, psicológicas en el cuerpo médico forense. Me trataban de chicos, me mandaban al baño de varones. Fue tremendo lo que vimos, bueno, pero gracias a Dios a los dos años salió la ley de identidad de género y mis documentos, junto al de Susana de Moro, que no está ahora entre nosotros, fueron los primeros documentos que se daban sin tener la resignación sexual, sin operarte. Sin la cirugía. Sin la cirugía. Por solo el hecho de ser reconocida vos como mujer. Como, por género. Antes solo se le daba esa sentencia, o se aprobaba esa sentencia a aquellas chicas que iban a operarse y hacer su resignación sexual genital. Qué increíble, ¿no? Y, digo, hemos avanzado, lo que nos falta muchísimo más. Claro, pero en ese momento todo lo que tenías que hacer, ¿cómo fue, Caro, ese proceso? ¿Fuiste la única? No, con Susana, fuimos las primeras. ¿Y una provincia? La primera en la provincia, a ver, la primera con el procedimiento que generamos en el estudio, que nos permitía en tres meses sacar la sentencia. ¿Y esto cómo fue? La primera fue Adriana. No, la primera fue Adriana, que ella estaba haciendo el trámite en Buenos Aires, llevaba tres años y medio con un amparo, como se hacían antes los amparos. Estamos hablando sin la ley. Sí, siempre sin la ley. Pero es ley. Entonces, yo le dije a Adriana, yo creo que se puede hacer de otra manera. Pero Adriana empezó como a hacer el proceso para la resignación sexual. Sí, no, 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 pero independientemente de todo, ella venía con un trámite en Buenos Aires, terrible, tremendo, con tres años litigando en un tribunal allá y no pudiéndolo conseguir nada. Entonces le digo, déjame ver si lo podemos hacer de otra manera. Lo hicimos de otra manera. En tres meses Adriana tuvo la sentencia donde le ordenaba a la jueza cambiar su nombre en el documento. De ahí me enteré yo. Pero tenía que primero tener la cirugía. Entonces, ahí nomás le planteó a la jueza cómo va a poder ejercer sus derechos si no va a tener cambiado el documento. Hasta que llegue la cirugía y le traigo un certificado del hospital donde se hacía esa cirugía en La Plata que demoraba como un año, dos o tres años el turno para hacer la cirugía. Entonces le digo, esta persona no va a poder trabajar, no va a poder hacer... Entonces, la jueza da vuelta, digamos, la resolución y dice, reformese la partida de nacimiento, emitase una nueva partida de nacimiento, entréguese el nuevo DNI y la cirugía cuando llegue el momento. Era tremendo. Entonces, esa fue la primera sentencia. La segunda sentencia en Mendoza fue Carolina de la Cruz. Que la deben conocer. ¡Ah, la Caro! La debes conocer a Carolina de la Cruz. Esa fue la segunda. La tercera fui yo. Sí. La tercera fue yo. La tercera fui yo. Y después vinieron, bueno... Con Susana del Moro. Con Susana del Moro y... Hicieron la entrega en la Casa de Gobierno de mi DNI. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ella era la figura anotada. Ella era la estrella. Para mí... Pero me imagino que también... Digo, esto vamos a aclarar también. Me parece muy... Vos eres una figura muy conocida. Sos una figura muy conocida en nuestra provincia. Pero, ¿cómo fue animarte? Porque vos sabías con todo lo que venías, digo, esto de lo psiquiátrico, psicológico... Vos sabés que no. No, no, no. Porque es duro también. Y llega un momento porque vos vas a un psicólogo, un psiquiatra que te... 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 te dice que tenés disforia de género. Entonces, después, para que... para que la ley diga que no lo has comprado, te sometían a... a... como a... diez test de ocho mil preguntas cada una. De hecho, en el medio del proceso, yo me cansé un día y no me quise presentar. Me llevo una citación. Porque eso es como un juicio. Tenés que seguir, tenés que ir. Y... y las chicas me acompañaron un montón en... en... en ese proceso desde lo emocional también. Y cuando entregaron el DNI, a mí me dicen, mira, está por salir la ley de identidad de género, estaría buenísimo que lo hagamos en la Casa de Gobierno para empujar y presionar y para... y para que... para que salga a la luz este tema y para que muchas otras chicas... eh... y chicos, porque hay chicos trans también, eh... eh... lo empiecen a hacer. Y me hicieron la entrega en... en la Casa de Gobierno. Cuando estábamos con mis padres, mi mamá... mi padre ya no había fallecido, mi madre y mis hermanas en una salita casi y pasamos una puerta, yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Habían medios de todo el país, aproximadamente 80 medios. Se sentía... la foto yo me sentí... Y su famosa. Se me sentía un hámster. Y fue tremendo, porque uno está acostumbrado a promocionar una obra, promocionar sus boliches, lo que sea. Claro, pero no dentro de la Casa de Gobierno. Pero abrir, desnudarte y decir yo soy esto y las palabras que tuvo la persona de protocolo y ceremonial y exponer a mi familia de tal manera, fue muy fuerte. Pero gracias a Dios nos unió, porque estaba ahí, en ese sitio, en ese momento, como un fenómeno. ¿Me entiendes? Imagínate que en el cuerpo médico forense... Yo fui la primera, yo fui esto, fui lo otro. ¿Me entiendes? Ojalá yo no hubiera sido la primera. Ojalá yo no hubiera podido acceder ahora como cualquier otra persona. ¿Me entiendes? No sé qué... En el cuerpo médico forense, si te acordás, vos pediste en un momento, que estaba en una entrevista, ir al baño. Y la profesional que te estaba atendiendo te dijo que tenías que ir al baño de hombres, que no podía ir al baño de mujeres. Y yo le dije que yo iba a ir al baño que... Bueno, te imaginás... Te imaginás... Bueno, esa profesional... Yo me quejé al director del cuerpo médico forense y terminó suspendida. Yo le dije, mira, seguramente del baño de hombres me iba a divertir mucho más, pero yo iba a ir al baño que yo quiera. Era una discriminación brutal. Total. Y en una situación así, terminaron sancionando. O sea que, digamos, hay que luchar los derechos, hay que pelearlos. No, pero también digo, hay que contextualizar que hoy, por ahí, nuestra generación, naturaliza mucho más esto de, bueno, si siguen la lucha, porque todavía seguimos en la lucha y nos faltan muchísimo más. Pero me imagino en ese momento, ¿no? En ese momento porque, digo, si ahora ya uno toma ciertas decisiones con su entidad y los mira con cara rara en la sociedad, me imagino en ese momento donde más Mendoza súper conservadora. Es que estamos atravesados por lo otro parado patriarcal porque desde la educación, la educación no está preparada para las personas trans y no binarias. Por eso una noche de la marcha. Ahora, sí, yo lo veo, que yo, bueno, yo aparte, digamos, de ser activista, soy estudiante de medicina, estoy ahí en la Facultad de Ciencias Médicas de Loncullo y lo veo, digamos, en mi formación, la falta que hace y una de las exigencias que tenemos el tema de la capacitación en perspectiva de género y la educación sexual integral que, bueno, ahora está teniendo un cambio ahora en este último año para que sea no binaria y sea trans incluyente la importancia, digamos, que tiene. Porque, bueno, lo vemos cuando hacemos la atención de que no te respetan tu nombre, que no es necesario que hagas un cambio de DNI para que te llamen como vos te percibís o como querés. Eso está en el artículo, o sea, dentro de la evidencia. Sí, pero bueno, digamos, por lo menos yo lo veo, digamos, en mi formación que aún siguen habiendo falencias, sigue habiendo violencia y después... Alguien salió de la ley. Claro, y después somos quienes, porque también soy autocrítica en ese sentido, que detrás de un escritorio apuntamos con el dedo y decimos, bueno, vos no venís a hacerte atender y todo esto que te está pasando es tu culpa, pero en realidad hay que hacer, digamos, una retrospectiva y una media culpa decir qué estamos haciendo como sistema de salud y como sistema y como sociedad para que la comunidad, digamos, y sobre todo la comunidad trans no venga a hacerse atender. O sea, cuáles son las violencias que le estamos ejerciendo y las barreras que le estamos poniendo para el acceso de la salud. Que le hemos recibido de años, porque imagínate que las mujeres trans no pasan los 40 años todavía, porque hemos vivido una clandestinidad de medicina, nosotras nos metíamos aceite de avión. Bueno, vos sos una sobreviviente y sos un caso específico. 70. Igual que yo, por ejemplo. ¿Cuántas? Una Ever Ready de dos vidas. Pero no hay muchas trans grandes, ¿me entiendes? Y mueren, porque lamentablemente todavía no queda otra que prostituirse. ¿A qué edad deciste ser una mujer? Mirá, lo que me pasó es que yo trabajaba en una empresa de transporte que está en plena zona roja en Carril Rodríguez Peña y cuando salía... Y un juicio laboral. Sí, cuando salía de chico, de Pedro, que era en ese momento, y veía a mis compañeras o lo que yo, hoy digo compañeras, o lo que yo pretendía para mi vida, quemando gomas para pasar esos fríos en junio, totalmente desnudas y expuestas, no quería eso para mí. No quiero decir que la prostitución esté mal y que las chicas son menos que lo contrario. Somos todas iguales. Entiendo, pero no querías estir. Entonces eso demoró un montón. Entonces a los 25 años, 26, yo empecé con mi transición. Pero vos digo, ¿cómo fue, más allá de esa imagen? ¿Vos antes te sentías? Siempre. A los 5 años, el espejo me volvió una imagen femenina. O sea, yo me sentí una nena de que nací. Esa es la diforia de género. La gente tiene que entender en su casa, cuando te dicen es tu elección de vida, tu elección, no es una elección. Nadie elige nacer heterosexual, nadie elige nacer homosexual, lesbiana, trans. Uno nace. Uno nace. Se pasa que no hay información. Imagínate, yo me sentí una nena en el año 75. ¿Qué podían saber mis padres, mis vecinos? ¿Me entendés? O sea, fue tremendo lo que vivió mi familia. La violencia social y todo por tener una persona trans y lo que yo viví. Que solo, a veces... Digo, vos turcas, vos lo sentías. ¿Y cuándo fue? Digo, más allá de este hecho, vos lo hablaste con tus papás de me siento mujer, me siento. Sí, sí, sí fue, tuve un acompañamiento terapéutico, mi padre no lo entendía, imagínate, no es lo mismo... Yo estoy atravesada por el machismo. De hecho, a veces recién hablábamos fuera de cámara, yo tengo pensamientos machistas, porque la mujer que yo perseguía era una mujer hegemónica, barroca, y entonces, le decía que después me iba a juntar con ella así, me ayuda a desconstruirme, porque las jóvenes son las que... Pero que linda le me ayuda. Que me ayude. Que linda es. Porque a veces una dice cosas que en el otro puede ser re violento y que yo la recibí, ¿me entendés? Porque me decía él, él, la gente dice él, travesti. Bueno, fue tremenda mi transición. Yo quiero aprovechar para decirles que mi familia, mi hermana, sobre todo Fernanda, ha sido una contención tremenda, que por favor los padres que se encuentren con una persona, el colectivo LGBT, en su casa, no la segreguen de su casa. Porque las tiran a la calle y en la calle se encuentran lo peor. Que una hija, un hijo, un hijo es un acto de amor que ya no les tiene que dar vergüenza. ¿Cómo puede ser que hay personas que prefieran un hijo asesino o chorro que puto? Perdón la palabra. O sea, es tremendo lo que nosotros hemos vivido, la condena social que hemos vivido. Y mis compañeras, algunas, no tienen voz. Las chicas que trabajan en las... Si hay tanta demanda de mujeres trans en la zona roja, ¿no piensan que hay un montón de personas que lo consuman, que son padres, abuelos, tíos, hermanos, y que después llegan a la casa y le dan un besito en la frente al hijo? Y de hecho, cuando las llevan presa, les roban la recaudación, las quieren abusar. Gracias a Dios, la justicia condenó al asesino de Melody. de Melody. El asesino de Melody era un policía. Y la criatura travestisidio. Travestisidio. Era un policía, entonces, es tremendo, es tremendo. Yo no digo que toda la policía sea igual, o sea, lo que viven mis compañeras, por eso recién decía cuando, Caro, cuando hablamos de tu edad o de mi edad, nosotras somos el 1% de la población trans. Las chicas la pasan muy mal. Muy mal. No, pero digo, también, uno, dijiste el caso de Melody y obviamente a veces uno piensa, tiene que pasar eso para que tomemos conciencia. Tiene que haber muertes detrás de cada decisión. Digo, hay un abandono del Estado impresionante en un montón de cosas. Y digo, se empiezan a hacer cargo cuando hay muertes y ahí es donde nosotros decimos no tiene que suceder eso y lo mismo pasa con las mujeres. Pero, mira, dentro de todo tuvimos el 25N, por ejemplo. Dentro de todo teníamos que festejar lo que había acontecido. Teníamos que festejar una desgracia porque antes moría una travesti y era tirada como un perro. Nadie reclamaba. Porque si era policía se había suelto el otro día. Y encima la familia le daba vergüenza. Imagínate, si la familia la había echado cuando tenía 15 años. Lo que tenemos que pensar es que cuando una persona es trans y se manifiesta y tiene 15, 16 años y los padres los echan, en las zonas prostituyentes hay infancias, hay adolescentes prostituyéndose. Sí, además también entender, digamos que, bueno, ahora, por ejemplo, tuvo relevancia lo que fue el caso de Melody pero ¿cuántos casos que no tienen, digamos, esa impronta y no se hacen conocer? Por ejemplo, tenemos el caso de Tehuel que todavía, digamos, no se sabe dónde está. Tenemos el caso de Josefina Cruceño también acá en Mendoza que tampoco se está haciendo, digamos, justicia, no se está investigando y así un montón de otros casos y es verdad esto que decían en el tema del abandono del Estado y sobre todo acá, digamos, en nuestra provincia donde no adhieren al grupo laboral trans donde fue una ley que es nacional y que fue aprobada, digamos, hace poco, pero aún Mendoza no adhiera al grupo laboral trans. Yo voy a hacer una reflexión ahí. La ley de cupo laboral trans se puede aplicar sin ninguna necesidad de adhesión ni nada. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza que está a cargo del doctor Hulé ya ha contratado dos personas trans. Pero bueno, ahora nos hemos entrado hace poco que se quiso presentar un proyecto, digamos, donde se quería disminuir lo que era el cupo laboral trans porque la ley dice que tiene que ser del 1%, pero ahora lo querían disminuir al 0,5% hubo, digamos, toda una crítica en base a eso y que no puede ser que como provincia no estemos adhiriendo porque es verdad que no es necesario, digamos... Tenemos la mala costumbre de existiendo una ley hacer otra ley más. Sí. Entonces en la provincia se han puesto a hacer una legislación provincial del cupo. Si hay una ley nacional que el Ministerio Público Fiscal con una resolución del procurador, no del gobernador, del procurador, dispuso convocar a anotarse todas las personas trans y de esa convocatoria ya, por lo menos hasta hace 6, 7 meses que yo lo llamé y le dije, che, ¿qué pasa con esto? Me dice, ya hay dos contratadas. Ah, bueno, perfecto. Hay dos contratadas. Eso lo podría hacer cualquier institución. Ahora, ¿por qué no lo hacen las demás instituciones en el Estado? Porque no tienen interés en hacerlo. La ley está... Pero para el día del orgullo dice la banderita, pero lamentablemente, digamos, para que cierto establecimiento, digamos, cumpla la ley, es necesario, digamos, que la provincia también adhiera, porque es verdad que no es necesario, digamos, que la provincia tenga que adherir para saber, digamos, que es un derecho que tiene la comunidad trans, pero lamentablemente, conociendo, digamos, nuestra provincia de lo que es Mendoza, lamentablemente, es muy necesario que la provincia adhiera a esta ley. Va a adherir y no va a hacer nada. Y además también, digamos, entendiendo... Y que después sean efectivos, que vas a un shopping y encontrás una chica atendiendo, que da más presencia trans en las cosas públicas. No va a ser lo mismo. Y yo creo que las que peor, mirá qué machistas que somos, mirá qué machistas que somos, que los que peor la pasan son los varones trans, porque encima las mujeres trans hasta tenemos el privilegio de prostituirnos. Y los chicos trans ni siquiera, no sé si me entienden, capaz que es una burrada lo que estoy diciendo, pero creo que la pasan peor ellos. No, de los chicos trans no se acuerda nadie. Nadie. Eso te digo la verdad. ¿Por qué? Porque tienen vagina, ¿me entiendes? Porque el hombre cree que es de su consumo. Pero aparte, no están presentes en ningún momento el hombre trans, no está presente en ningún lado, en ninguna defensa se tiene en cuenta el hombre trans. Se habla de la incorporación del cupo trans y dice, sí, porque las travestis, porque es... Pará, pará, pará. ¿Y los hombres trans? No, y pasó una chica que... No, tomá en cuenta que hay un sector... Cuando se habla de la comunidad trans y lo de la esperanza de vida y todo lo demás de la prostitución en la única salida, están dejando de lado a transgénero, transexuales y hombres trans. Porque ninguno de esos grupos de personas se han dedicado, o ponele que algunos sí, pero no se han dedicado a la prostitución como medio de vida. A lo mejor se mueren de hambre, pero no eso. y la esperanza de vida no tiene que ver con ser travesti, por ejemplo, sino que en la calle, ¿cuál es la esperanza de vida para cualquiera? Para una travesti, para una mujer, para un hombre que se prostituye. En la calle, ¿cuál es la esperanza de vida? Esa. No tiene mucho que ver con ser o no ser trans. Ahora, en la vida fuera de la prostitución en otro mundo... Mi comunidad trans, tanto varones como mujeres, en el tema de la automedicación y la mala praxis, porque, por ejemplo, si vos tenés aceite de avión porque te inyectó la mía o tomás una hormona, desde ahí, ¿me entiendes? pero una vez más, yo personalmente con esto no quiero, por favor, sonar ni discriminadora ni nada. Yo no he conocido jamás una mujer transgénero o transexual que se haya aplicado aceite de avión ni nada. Ojo, diferenciamos travesti de trans. Hormonización, sí. Hormonización por su cuenta, sí. ¿Cuál es la diferencia, Caravarde? No, es una diferencia abismal. Travesti es una persona que se trasviste. Igual ahí me parece que hay que tener cuidado, digamos, cómo se usan las palabras, porque en realidad dentro de lo que es LGBT, Pero perdóname, déjame que termine la expresión. El idioma castellano es amplio. Si hay una palabra que dice travesti y otra dice transexual, son dos cosas distintas. Entonces, pongamos... Sí, y yo como transexual hago... pongo mi posición, porque somos la minoría de las minorías también. Travesti hay muchas. Trans son pocas. A ver, explícale a la gente, explícale a la gente que está mirando, porque también en quiere... María Laura, o que conocen todos como la turca, dijo muy claro diforia de género. Travesti no tiene diforia de género. La diforia de género es un diagnóstico que se da, y esto no es patologizar, es un diagnóstico que se da a la persona transexual. ¿Por qué? Porque es un problema en donde el cerebro se conformó de una forma distinta. a la séptima, octava semana de gestación se produce un desarrollo, una falla hormonal que... me estás diciendo que no. Ahí vamos, ahí vamos. No sé si me entendés. Capaz que sea diferente, pero falla. Pero acá entraría en juego lo que hablaba respecto de los términos médicos, que todavía en algunas cosas siguen hablando de... Igual lo puedo explicar, porque como decía, me parece que igual hay que tener cuidado cómo se usan las palabras y cómo se usan ciertos términos, digamos, arcaicos. Porque en realidad, dentro de la comunidad tenemos las siglas LGBT, TT y QNBA. Siempre nos preguntan por qué usamos las tres T's, porque una de las T's para transgénero es decir, una persona que hace un cambio de género que no tiene que ser, digamos, no tiene que ir en concordancia, digamos, con el cambio sexual. Es decir, con una cirugía, por ejemplo, que ahí entra lo transexual, que una persona que además de haber hecho un cambio de género hizo un cambio, digamos, sexual. Se puso mamas, se hizo una vaginoplastía, por ejemplo, pensando, digamos, en una chica trans. ¿Y por qué se puso mamas? La otra vez que en realidad... Con las hormonas crecen solas. Pero es una decisión. Pero ¿entendés que está muy asociado al tema de ponerse cosas? ¿Por qué? Puede ser. El tratamiento hormonal se genera... Sí, obvio. Obvio, los estrógenos generan, digamos, un crecimiento de lo que son las mamas, eso lo conocemos. Pero si una persona quiere colocarse, digamos, en un implante, es una decisión propia. Pero también si quiere ponerse una joroba, se pone la joroba. Obvio, me parece que eso no es criticable, digamos. No es crítica. No estoy criticando, estoy diferenciando. Si ustedes mismos están diciendo que es LGTB, estás diferenciando... Orientación sexual. Orientación. Con identidad de género, con cuestiones absolutamente genéticas como la intersex. Yo además de ser estudiante de medicina, soy promotora en eso, soy educadora en educación sexual integral, digamos. Me formo desde el año 2018. Están discutiendo, digamos, en ese sentido. Y, por ejemplo, el tema... Quiero escucharlo un poquito a Sila, quiero escucharlo un poquito a Sila, porque a ver si podemos terminar de Sila y escucharla. El término de travesti se sigue usando por el tema de la reivindicación, digamos, a las personas, digamos, en los años 80, que en ese momento no se usaba la palabra transgénero, no existía lo transgénero y lo transexual. Después, con el avance de la sociedad, con la educación sexual integral, se empezó a hacer ese cambio, pero entendemos como comunidad que no decir travesti es como estar matando esa lucha y como estar dejando a las históricas por fuera. Es una reivindicación seguir diciendo travesti. El travesti, en realidad, es la persona transgénero. Eso es. No está mal. Y, además, la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 sacó como patología lo que era el travestismo, porque hay que tener en cuenta que el travestismo en su momento era considerado, no me acuerdo la palabra ahora, una parafilia. Era considerada una parafilia. Por ejemplo, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia, son consideradas parafilias. El travestismo, en su momento, la Organización Mundial de la Salud lo seguía considerando una parafilia. Después, con todo el avance de la sociedad, los avances, digamos, en derechos, y todo lo que conocemos, se entendió que, en realidad, el travestismo no es una patología, porque yo no lo debo decir, digamos, como médico, ni como médica, ni como médica. ¿Sabes lo que pasa? Estoy, digamos, como haciendo, no, estoy haciendo, digamos, la aclaración, estoy haciendo la aclaración, digamos, involuntariamente, ¿qué cosa? ¿Dijiste algo? Sí, la falla de la abonación de la madre, el transexual, estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir, que hace ruido, no sé si me entendés, no quiero decir que no sea así, no te voy a decir, pero tampoco se puede quitar todas las palabras. Es algo que me toca a mí. No, no, pero lo que te quiero decir, cuando voy a decir. Es algo que se viene criticando también, porque la difuera de género sale, digamos, dentro de los términos, digamos, de psicología y de psiquiatría, que son los cuadernillos, si no me equivoco, creo que es el DSM-5, después, bueno, lo pueden chequear, que es una de las cosas que venimos criticando, de que en realidad no somos una patología. Perdóname, pero lamentablemente, digamos, DSM-5 no es más patología, es condición. DSM-5 no es, es condición. Pero igual se sigue patologizando, porque, por ejemplo, en el 5 es, por eso, como lo digo a Diana, no. Pero dentro de la medicina, digamos, se sigue patologizando. Aparte, estoy hablando de mí, no estoy hablando de las demás. No, perfecto. Y el término transgénero, el diagnóstico mío, que me dieron a mí, es difuera de género, ¿cuál acepto? Perfecto. Y tengo todo el derecho a aceptar el diagnóstico. Sí, tal cual. Pero dentro de la comunidad, digamos, y las nuevas juventudes, porque hay que escuchar, digamos, a las adolescencias, a las juventudes, venimos criticando de que dejen de decir que es difuera de género, que nos saquen, digamos, de esos cuadernillos, y lo digo como estudiante de medicina y que tengo ese sustento, de que no es así, o sea, no nos tienen que dar un diagnóstico de que tenemos difuera de género, como si estuviéramos equivocados, para poder acceder a lo que es la armonización, que es lo que actualmente pasa en Mendoza, de que lamentablemente te tienen que poner en diagnóstico difuera de género para que eso pueda entrar, digamos, dentro de la ley y puedan realizarte lo que son las armonizaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las personas que son no binarias? En las personas no binarias no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino, pero lamentablemente la ley te exige de que tengas que poner difuera de género y que tengas como que decidir por uno de los dos. Pero según la persona no binaria, claro, que es lo que está actualmente pasando, digamos, por ejemplo, con las armonizaciones acá en Mendoza, que hemos tenido un montón de esquejas, porque además las armonizaciones acá están totalmente centralizadas en lo que es el hospital central, el cual no da abasto, digamos. ¿Cómo puede ser que las armonizaciones estén monopolizadas por dos personas que conocemos, digamos, quién es el médico que se encarga y, bueno, el psicólogo, cuando en realidad estamos viendo que hay una demanda en el tema de las armonizaciones y dos personas no dan abasto. ¿Qué pasa con las obras sociales? Y las obras sociales en realidad te lo tienen que cubrir por ley. Sabemos que hay, digamos, un puje ahí y una lucha de que muchas veces las obras sociales no te lo dan. ¿Vos vas a la obra social? No, no, te la discuten. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo tener una prepaga porque decía no, su cuerpo original ha sido modificado. Sí, las obras sociales, digamos, se la dan las manos porque, bueno, son entidades, son privadas. Son un comercio las obras sociales. Las obras sociales están contempladas en la ley que cualquier persona, andás que una prepaga vaya a tomar una persona de 65 o 70 años. No la toma. No la toma por más que pague lo que quiera. por ejemplo, que lo aumento... Por ahí hay mucha gente ahora que nos está mirando, Entonces dice, bueno, quiero acceder a las hormonas y, bueno, tengo obras sociales y la verdad que soy una clase media común y tengo obras sociales, tengo mi trabajo, mi sueldo, todo. Hay entidades privadas, el público, digamos, sería el hospital central que es el único, digamos, que se está encarrando en este momento. Esas personas que no pueden acceder a las hormonas, no pueden pagar las hormonas. Y después en privado tenemos una médica que es Victoria Amadeo que es una médica ejemplar, está capacitada en lo que es perspectiva de género, yo la conozco, tiene su propio consultorio, la pueden buscar, digamos, como doctora Piki en Instagram, está, digamos, Jero Caro también, que se abrió, digamos, en San Martín, si no me equivoco, y bueno, ahora abrieron otro consultorio de cargo de Cruz que se llama Modosí, si no me equivoco, y hay, creo, pero bueno, en este momento no tengo, digamos, como el registro si hay otras entidades, digamos, que también se estén dedicando al tema de la hormonización, porque pasa esto de que las hormonizaciones actualmente en Mendoza están muy monopolizadas y centralizadas en un lugar, digamos, y una de las cosas que exigimos, digamos, como comunidad es esa descentralización, entendiendo que hay una amplia lista, digamos, que está esperando y que es un derecho, no puede ser que una persona esté esperando años y años para poder acceder a una hormonización. Se te pasa la vida. pensamos a aquellas personas que no tienen acceso, ¿no? ni a la educación y que sabe que les pasa algo y que sabe que por ahí tiene un cuerpo equivocado y que quiere por ahí quiere ser mujer. Pero si tiene obra social y tiene prepaga, no, no, estamos hablando de la clase de... No, por eso, si tiene obra social y tiene prepaga, tiene el derecho. Sí, las obras sociales se lo tienen que dar. Y tiene el derecho y si no se lo dan, tiene que iniciar la acción judicial correspondiente para que se lo den. Y se gana siempre. No, yo no estoy haciéndome el campo de... O sea, por ejemplo, bueno... No, no, para ver... Y se gana siempre. Hay que pelear. A ver, los juicios que yo atiendo normalmente son abusos sexuales de menores, violaciones, golpiza a la mujer o intentos de femicidio. Estoy lamentablemente en eso. Cuando me vienen con un tema así, normalmente tengo colegas que lo hacen al tema y les derivo al colega que es un amparo sencillo, un juicio más simple con la obra social. Hay como muchas tomas que todavía hay que resolver, por eso son importantes las marchas, porque hay mucha gente que dice, pero no está la marcha del orgullo heterosexual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Pero no te matan en la calle por ser heterosexual. Claro, hay que decirle a la gente que por ser heterosexual no vas preso, no te matan, no te golpean, no te matan, no te desaparecen. por eso nosotros desde hace muchos años hemos tenido que salir a manifestarnos para visibilizarnos porque se siguen llevando chicas presas solo por culinar en los colegios. Yo tenía 11 años y iba a sexto grado y me acuerdo que un día la maestra dijo, te estoy hablando de la prehistoria, 11 años tenía y dice la maestra, tal persona, compórtese bien, tal persona, no moleste en la fila, tal persona no se copia. Nicoletti, quiero decirle que las chicas del curso ya están todas, que se comporte como un varón que es lo que es, 11 años. Toda esa violencia sistemática. No le hiciste caso a la maestra. No le hice caso, imagínate. Pero todavía sigue pasando a veces. Sí, sigue pasando. Sigue pasando. En el sur de la provincia, en el sur de la provincia, en General Albiar, General Albiar, San Rafael, Malargo, sí. Son realmente sociedades pacatas que castigan a la comunidad LGBT. No sé de qué gobierno será, porque yo no soy partidaria, no sé quién es el intendente, pero en General Albiar se hacen aberraciones. Sí, y en San Rafael también. Vamos a entrar. Y entonces hay que decirle a los organismos controladores, también yo creo que Teté se está encargando, sino invitarla a que tomen cartas La invitamos, la invitamos, pero no lo quiso. No, no, a invitarla a que tomen cartas en el asunto en el sur de la provincia, porque es tremendo lo que hacen. Sí, sí, no. Y cuando uno habla, obviamente, de esto de marcha, y habla de esto de salir, y obviamente que hay un montón de cosas por las que luchar, y obviamente por las cosas por unirnos. Y digo, también esto es lo que pasa con ustedes, ¿no? Caro, Sila, es también lo que pasa dentro de nuestra comunidad. Y también es como que, yo creo que también nosotros tenemos que enseñar, informar, bajar un cambio, saber escuchar a los demás, cuáles son las propuestas, por qué. Porque a veces digo, a veces está la división dentro de nosotros, dentro de la comunidad. Y es muy difícil. Siempre digo a la gente, las personas que más me critican a mí acá son de la comunidad, y es re triste. Y a mí también. Porque a tu, bueno, y digo, a cualquier persona, y es re triste porque nuestro granito de arena es la visibilización y estamos luchando un montón. Porque digo, por ahí hay muchas personas que pasan por lo que pasamos nosotros, pero al ser público se agrava mucho más la situación. Entonces, lo que digo, todos estamos acá con un fin. Y ya les quiero agradecer obviamente por venir al programa, pero digo, todos estamos con un fin, que es la de visibilizar, visibilizar nuestra historia, porque estamos ayudando, porque hoy somos puente para ayudar a toda una generación o a muchas personas e informarse. Entonces también, digo, esto es lo que pasa, pasa en la comunidad. Hay que informarse dentro. Lo que hacemos todos los días es activismo. Y otra persona saldrá a la calle a hacer de otra manera. Lo importante es que la gente nos vea, cuando nos vea así, nos vea que es lo mismo que pasa en su comunidad, en su familia y en todos los espacios. O sea, somos seres humanos como cualquier otro. Y que lo más importante es que hemos, de alguna manera, por lo menos creo las que estamos acá, o los les que estamos acá, somos felices como estamos. Y lo más importante es que un ser humano sea feliz, como sea, pero que sea feliz. Y nosotros tendríamos que preocuparnos por nosotros y no por lo que hace o no hace el otro. Que lamentablemente es el problema estaría que quedara claro que cuando uno habla de las diferencias entre lo que son las sexualidades o géneros, lo que sea, que podemos debatir desde la ciencia de lo legal, de lo que uno se percibe, pero que se corte, no digo que haya pasado acá, en general, de que sea escalafón, que ser trans, porque también a veces sucede que ser gay está en una cosa, ser lesbiana otra, es tremendo, no sé si me entienden. Sí, pero yo creo que eso pasa, o sea, no digo que esté bien, por supuesto, pero va a pasar naturalmente, porque si vos tenés los subgrupos LGBT, etc., vos tenés, gays y lesbianas son amplia mayoría en esos grupos, pero por cantidades enormes, después, cuando llegás a las T, son amplia mayoría travestis y después seguís con los otros grupos. Entonces, cada uno habla de su necesidad, de sus vivencias, de sus circunstancias, que es lógico, porque vos no vivís las circunstancias del otro, por más empatía que tengas, no la vivís. Entonces, se va hablando así y obviamente el discurso se tiene que terminar achicando hacia lo más masivo, digamos. Pero que somos seres humanos. Claro, pero por eso digo, o sea, tienes su razón de ser. Que un color no tiene su otro color. Adrián trabajó en la Echa en Buenos Aires junto a Históricos. en ese entonces. César Chigliut y todo. Claro, uno ya fallecieron. César. Loana Berqui. Loana Berqui. Una diosa. Una amigota terrible. Dentro de todo esto a mí me encanta porque cada uno de nosotros tenemos como historias que contar, historias que visibilizar y lo voy a decir, Adri, porque bueno, creo que tengo el permiso, pero bueno, vos sos una mujer que se operó absolutamente todo. O sea, la parte genital. El lunes cumplo 11 años. 11 años. 5 años. 11, 11 años. 11 años. El lunes de operada. ¿A qué hora se transmite esto? A la noche, estamos a la noche. Entonces una conchuga. Decilo con todas las letras. Sí, bueno, sí. ¿Cómo fue eso? Porque vos sabés que es una historia que por ahí hay muchas mujeres trans, personas trans que por ahí no se animan, que le tienen miedo. Mira, siempre hubo mucho miedo. También el rumor es una de las personas más graves. Sí, siempre hubo mucho prejuicio, mucho miedo al respecto de sobre todo de la falta de sensibilidad, de que iba a haber muchas secuelas y todo lo demás. A ver, en las cirugías de antaño, de hace mucho, mucho tiempo, sí, generalmente había falta de sensibilidad porque lo que se hacía era hablando mal y pronto, un tajo y se acabó. Era una cosa brutal. Pero después fue evolucionando mucho. Acá todavía yo sigo escuchando mucha gente que habla de los cirujanos y hablan del doctor Macmillan en Chile, súper respetado de todo lo demás, pero las cirugías del doctor Macmillan que ya falleció, eran con técnicas de los años 60. Acá, por ejemplo, el doctor Fidalgo, que es quien me operó a mí en 2011, La Plata, el doctor Fidalgo le hizo la primera cirugía en 1997 en Argentina. 97. Y la hizo con las técnicas de Macmillan porque él aprendió con Macmillan. Y claro, salió más o menos. Y eran en dos partes la cirugía y duraba 12 horas en total. En total eran 12 horas, 5 y 7 horas. Entonces dijo, no, esto no funciona. Cuando le tocó la siguiente, que fue recién en 2004, 7 años después, había aprendido otras técnicas de Estados Unidos, de Canadá sobre todo, que estaban muy mejoradas y que había pasado a una sola cirugía. En una se hacía todo, que al principio eran 8 horas, después bajó a 7 horas. La mía fue de 5 horas. Y aprendieron un montón de técnicas, por ejemplo, para reaprovechar todo lo que ya estaba. Si querés, lo cuento con detalles. Si está en medicina, no tiene que ser. No tirar nada a la basura. Usar todo lo que se pueda usar. Claro. Porque ahí está la sensibilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, con el glández se hace el clítoris, en fin. Con el escroto, la piel del escroto se hace todo el ingreso de la vulva, los labios, todo eso. Y la verdad que es excelente. Yo no puedo decir si es mejor o peor o más o menos. Que no. Claro, pero a ver, pero que se disfruta. Se disfruta. Escúchame, qué difícil que es hablar del goce de la mujer. Sí, terrible. ¿Por qué está tan prohibido e instalado hablar del goce de la mujer? Porque la mujer tiene que empezar a liberarse y empezar a salir de esa situación de que si una mujer goza con uno, con una, con quien sea, es peuteada y el macho lo puede hacer. Sí, sí, sí. Bueno, eso está... Tiene que ver con el machismo, con el patriarcado. Adri, bueno, ¿y hoy cómo te sentís? Bien, ahora mejor porque yo también hago pilates como ella, así que... ¿Pero es que señaste toda la vida, Adri? Sí. ¿Ser lo que sos hoy? Sí, 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 la verdad que sí. A veces pienso, o sea, me critico a mí misma, pero es una crítica tonta. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no? Bueno, yo tengo... Porque ella hablaba, hablaban de las edades, pero yo tengo 51 años. También yo soy bastante grande. Porque es que voga que recién hablamos de que uno dice que nace en un cuerpo equivocado. Sí. Yo creo que nosotras, nosotres, nacimos en una época equivocada. Sí, totalmente. Para mí el cuerpo es el correcto con, bueno, inconvenientes, digamos. Pero... Creo que nacimos en una época equivocada porque a mí realmente me gustaría hoy tener 20 años y vivir con la libertad que viven los jóvenes que es maravillosa la expresión y todo eso. Porque la verdad que le hemos pasado salvo por la música. Y hay muchas compañeras que están en los cementerios que soñaban con este presente. Y sabes que es lo que siempre digo que uno está acá en este universo, en este planeta y es un pensamiento muy propio pero porque tiene que cumplir una función. Y creo que el universo obviamente quiere siempre la unión y a eso apostamos. para cerrar el programa muchísimas gracias a todas, a todes por estar. Sila, te dejo el mensaje final y obviamente llamando a todos porque este viernes o sea... Bueno, este viernes 2 de diciembre de 5 a 22 y media que bueno, están totalmente invitadas para ir. Vamos a tener lo que es la 12a Marcha del Orgullo de acá en Mendoza. La convocatoria está pensada para las 17 horas en Pedro Molina y San Martín para arrancar a las 18 lo que es la marcha y culminar lo que es el Festival Orgulloso en la Plaza Independencia que va a ser de 7 a 22 y media. Bueno, van a haber un montón de sorpresas que bueno, no las puedo contar porque si no arruinaría la sorpresa. Déjame ser sorpresa. Pero bueno, esto de que salgamos a las calles y las volvamos a hacer nuestras porque como decían recién Loana, Loana Berkins es una luchadora inmensa y una activista hermosa y nada, ella estaba en las calles y tenemos que ser en las calles. La lucha empieza en la calle. Y las luchas es entre todos y allí estaremos y obviamente acá tenemos que unirnos, apoyarnos y obviamente ser compañero, compañera y compañere entre nosotros. Es una lucha. Gracias por acompañarnos, por informarse y obviamente estamos aprendiendo todos, todas y todos. Chau. 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 Gracias.